Allá por Las Vegas me miran a mí, con lentes oscuros, huaraches al fin Soy como mi padre que me dio la vida, que adora mi madre y su rica comida Allá por Las Vegas me miran a mí, con lentes oscuros, huaraches al fin Soy como mi padre que me dio la vida, que adora mi madre y su rica comida También voy al rancho, seguido visito, a mirar las tierras, saludar mis tíos Yo soy de problemas, yo siempre sonrío, pero no probó que se los lleva el río En California le toco nacer, ciudad de Los Ángeles es mi placer Y hasta la fecha andamos muy bien, con el trabajo seguimos al cien Entre nopales le toco crecer, allá por el monte un caballo café Monta sin silla rumbo al cuartel, en la lazanera caballo fiel Ese es el destino que nos da la vida, sembré la cosecha en la tierra bendita Trabajé de niño desde el primer día, las plantas del chile, el maíz, la semilla Cuarenta calibres, siempre bien fajada, no es pa' presumir, es pa' descargarla Somos bien derechos con los camaradas, si usted tiene frío le doy mi chamarra Como en un mezquita abajo de las ramas, las calles me dan los cueritos de rana Un abrazo a los compas, toda la plebada, vistos activados con lanzas granadas Tintan la cabeza, las manos rayadas, y este cigarrito es de marihuana Digan lo que digan, las calles me llaman, digo a mi manera y nadie me manda Y allá por Las Vegas me miran a mi Digan lo que digan, las calles me llaman, digo a mi ¿Quién eres la persona, la pomposa de las camas? La aleza serie de esclaje de las calles me llaman, digo a mi Así, que me llaman a mi